Nacajuca, Tabasco, 7 de junio de 2012. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, PRDPT Movimiento Ciudadano, a la presidencia municipal de Nacajuca, el profesor Pedro Landero López realizó visitas domiciliarias por el poblado Tecoluta, primera y segunda sección, donde las demandas por servicios públicos fueron las peticiones, a lo cual se comprometió realizar una vez que lo apoyen para que encabece el próximo gobierno municipal. El candidato recibió cada una de las peticiones para tomarlas en cuenta una vez que gane la presidencia municipal de Nacajuca, por ser el único candidato que tiene el arraigo con la gente porque soy de aquí, nací en la ranchería Zapote y ustedes me conocen. Además de programas sociales como becas a estudiantes de bajos recursos económicos, apoyo a estudiantes con útiles escolares, desayunos escolares gratuitos y apoyo al deporte en todas sus disciplinas y de alto rendimiento, Pedro Landero López se comprometió a hacer de las comunidades lugares dignos para vivir con mejores servicios públicos, sobre todo los básicos como agua potable y renaje. Profesor Pedro Landero en usted confiamos. Sabemos que con usted vamos a ganar el cambio verdadero, por favor le pedimos de todo corazón que sea un gobierno humanitario, que se acuerde de los más desprotegidos que son los ancianos, niños con capacidades diferentes y madres solteras. Le comentan, y él añade, el pueblo de Nacajuca está recibiendo bien mi candidatura, mis propuestas. Y por supuesto que los priistas están haciendo todo para tratar de frenarnos, pero nadie podrá detener la voluntad del pueblo por concretar un cambio verdadero y hacer que ganemos la presidencia municipal el primero de julio, afirmó. Pedro Landero López, recordó que cuando fue diputado federal siempre atendió las necesidades de la gente mediante la gestión social, lo cual se hará en el gobierno transparente que está planeando hacer una vez que se gane el primero de julio.